Miguel, me han dicho que visitaste Madrid Sí, me encantan las ciudades con muchos museos Por eso fuimos a Madrid Ah, ¿fuiste con tu novia? No, fui con Andrés ¿Y por qué no me llamaste a mí? Podemos ir otro día Sí, claro, pero... ¿Tú ya estuviste la semana pasada? No importa, puedo ser de guía para ti ¿Tú y yo solos? ¿O llamamos a Andrés? Mmm...